En lo que va del 2021, el MEFCA ha capitalizado a 942 protagonistas de Managua, lo que equivale a un monto total de 20.134.381 córdobas. Esto viene a impulsar la economía, la prosperidad que viene promoviendo nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario. Y ahorita que nos encontramos en una época del año donde se va a pagar el aguinaldo, donde viene el dinamismo, el comercio como tal, va a beneficiar en la generación de empleo estos compañeros protagonistas. En total son 20 mujeres y 5 varones los que ahora estarán invirtiendo en sus negocios. Los rubros capitalizados son la crianza de aves, crianza de cerdos, destase de cerdo, panificación, la pesca artesanal, elaboración de cereales, gastronomía, así como la sastrería. Doy gracias a Dios y al comandante porque gracias a él y a Dios voy a incrementar más mi negocio. Yo me dedico a lo que es costura, hago uniforme, hago traje folclórico. Ahorita en diciembre tengo encargo de togas y gracias a Dios me va bien. ¿Qué es lo que va a gastar usted en inversión de su material? Voy a incrementar lo que es hilo, una máquina, tela y otras cosas más. Pues prácticamente el dinero que vamos a recibir hoy lo vamos a utilizar en lo que es la siembra, la cosecha de frijoles, a tratar de proyectar y engrandecer más nuestros cultivos para ser más productivos en nuestra comunidad y diferentes lugares. Los protagonistas pertenecen a los distintos distritos de Managua, municipio de Ciudad Sandino, Mateare, San Francisco Libre, San Rafael del Sur y Tipitapa. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.